¡Ah! ¡Aplausos! ¡No tengo coloques tan pronto! ¡Respírate! ¡Póndele el hombro! ¡Onde lees! ¡Trabaja con la izquierda! ¡Trabaja con la izquierda! ¡Estamos bien! ¡Los peores de tu sombra! ¡En recto a la izquierda! ¡Cuando de la distancia, nos rodea con la izquierda! ¡Bien! ¡Las dos! ¡Bien! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! Gracias. 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 Gracias.